Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de julio y vamos con el vídeo. Bueno, este mes entre Celsius y que he empezado un nuevo trabajo no he tenido muchas lecturas, pero bueno, he tenido bastantes, os las voy a ir enseñando. Primero voy a ir con unos físicos, luego iré con unos en digital y luego volveré con unos últimos en físico. Bueno, uno de los que terminé fue Michael Merecía Morir, que es de Jackson Bellamy, Editorial Lafna. Este lo leí en una lectura conjunta, me gustó bastante. Además no sabes quién es el que mató a Michael prácticamente hasta el final y va acosando a todos sus amigos y está bastante interesante. También he leído La bruja de Camila Lackberg, uno de los últimos de Los Crímenes de Filivaca, el tomo número 10, que es un señor tocho, creo que son 700 páginas puede ser. Déjame que lo mire. 750 exactamente, que es donde vemos cómo los personajes principales, los investigadores, siguen su vida y cómo van avanzando. Y además vemos el caso de una especie de asesinato que ha habido. Me ha encantado, es muy de Camila, sigue igual y estoy deseando que os haga el próximo de esta saga, que aún no se sabe nada, pero bueno. Otro de los que terminé este mes fue La voz de Amonet, de Victoria Álvarez, que este nos mezcla dos historias. Una de 1346 a.C. y otra de 1799, las dos en Egipto. Este PSK me ha gustado, me ha parecido entretenido. La historia de las dos que más me ha gustado es la de 1799. No me parece que sea uno de los mejores de Victoria. Yo los he leído todos, Menos hijos de Dalera, que no me sabía, y La costa de Arabasto. Son los dos únicos que me faltan. Pero me he leído las dos trilogías, me he leído Silberlí, y quizás, pese a que es entretenido, como os digo, este es el que menos me ha gustado. También me he leído Sangre de mi sangre, de Rebeca Tavales. Este lo tenía pendiente desde el año pasado, donde vemos un caso de supuesto maltrato, en el que se ve involucrada una psicóloga forense, creo que es. Creo que es psicóloga forense, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Y bueno, nos contará toda la historia. Este me ha parecido entretenido, le di tres estrellas, pero quizás se centra demasiado en la protagonista, la psicóloga forense, en vez en el caso. Quizás, desde mi punto de vista, era más interesante el caso, y no ocupa ni la mitad del libro, por así decirlo. Pero es bastante interesante, entretenido. Estos son todos los que tenía desde el año pasado. Heid, de David Lozano, que además lo tengo firmado por el autor. Podéis ver la firma. Me ha encantado, es el caso de un grupo de estudiantes que son engañados para ir a una casa un fin de semana, y empiezan a ocurrir asesinatos. Y bueno, yo ya había leído de David Lozano el de Kainover Valkyria, y estoy leyendo otro. Me ha encantado, se está convirtiendo en uno de mis escritores favoritos, y me está encantando. Luego, en digital, me he terminado Quien mató a Charmian Carsley. Bueno, os dejaré la portada en algún sitio, por aquí o por este lado, que es Quien mató a Charmian Carsley, como os digo, de Andy Haynes. No sé si se pronunciará así, ya lo veréis en la portada escrita, donde veremos que una famosa artista se asesinaba, y toda la investigación que hay alrededor. Es un libro que no es muy grueso, tiene 176 páginas, pero abarca muchísimo de la investigación. A mí me ha recordado mucho a Hércules Poirot o a Miss Marple, todas las deducciones que hacen, y me ha gustado bastante. Bueno, si veis algún cambio, es que se me terminó la batería con lo que estoy grabando, que es con el iPad. Bueno, seguimos. Otro libro en digital que leí es La Maldición de los Luján, de Editar de Luna. Es un libro al cual le di cuatro estrellas de cinco, que me pareció bastante interesante, pero lo que es la historia, había cosas que no me cuadraban. Nos cuenta la historia de una chica que conoce a un chico, y este le dice que le recuerda muchísimo, y es igual que un cuadro que tiene su abuelo, y que ha aportado una maldición a la familia. Pasarán varias cosas, se irán enamorando, pero conocerán oscuros secretos. Como os digo, me ha gustado, pero hay cosas que no me han convencido, como por ejemplo, el que ella no sepa distinguir una cosa de la familia, no lo voy a decir porque si no sería spoiler, pero bueno, por eso se ha llevado una estrellita menos. Luego también en digital, leí una canción salvaje de Victoria Schwab, que es Monstruos de Verity, el número uno. Me ha gustado bastante, de hecho tengo el segundo ya para leer, que me hice con él, que lo conseguí, y bueno, creo que es biología, que no hay más, aparte de esto, si creéis que hay más o sabéis si hay más, dejádmelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Es un mundo de fantasía, donde hay monstruos de todo tipo, y hay que vencer cosas. Y en digital también, me leí Azura y el heredero del mar, creo que es de los que tienen peor puntuación este año. Le he dado dos estrés, porque lo que es la historia en sí, el intentar conseguir llegar a un objetivo para salvar al hermano de la protagonista, está muy bien. Pero hay muchos errores ortográficos, errores gramaticales, errores del tipo de, en una escena, bueno, no es muy importante, que le preguntan a la protagonista si un enano le ha obligado a llegar hasta allí, dice que no, pero tres líneas más abajo dice que ha sido este enano el que le ha hecho llegar allí. O sea, hay incoherencias de este tipo. Por eso le he dado dos estrellas de cinco nada más. Y luego en digital, o en digital en físico, he terminado otros tres libros. Por una parte donde surgen las sombras, de David Lozano, que tiene 241 páginas. Es una historia bastante trepidante, donde una persona de un grupo de amigos desaparece, supuestamente, voluntariamente, pero sus amigos no lo creen así, y empezarán una investigación junto con un policía y descubrirán muchísimas otras cosas oscuras que hay a lo largo del libro. Me ha gustado muchísimo. Si os gusta algún libro que hayáis leído de David Lozano, este es muy de su estilo y os lo recomiendo. Otro libro que he terminado ha sido Yo, Julia, de Santiago Posterio, en esta edición de Premio Planeta 2018, que me lo dejó mi amiga Consuelo, y bueno, es un libro histórico totalmente sobre esta mujer histórica, por así decirlo, que fue muy importante en su momento. Es un libro que sí que me ha descubierto muchísimas cosas que no sabía, evidentemente, y que sí que me sonaban, pero no sabía la historia a fondo. Me ha hecho empatizar mucho con ella, con muchos de los personajes, pero bueno, no deja de ser un libro totalmente histórico, muy del estilo de los de Santiago Posterio, y si os encantan sus libros de los que hay del emperador, de africanos y demás, este va muy del estilo y os lo recomiendo totalmente. Y el último libro que leí este mes es El abrazo del monstruo, de Félix J. Palma, en esta edición de Círculo de Lectores. Es un libro que me ha encantado, creo que le he dado cinco estrellas de cinco, donde se nos cuenta una historia que un escritor creó una obra donde hay un monstruo que secuestra a niños y pone a prueba a sus padres con diferentes tipos de pruebas, pero está en el libro hasta que un día su hija es secuestrada y este monstruo le empieza a pedir pruebas a cambio para salvar a su hija. No sabes quién es prácticamente hasta el final, aunque sí que eso es la que te va dando pistas a lo largo del libro, pero bueno, me ha encantado, es muy thriller y también os lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí el rapaz del mes de julio, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.